Bueno, les voy a enseñar mi pinche corte, pues, a la chingada Huevos, lo que hice es de huevos Me rapeé porque ya se me está yendo la gente del estadio Y es mejor esto a estar escondiendo a la mamá Chat, acuérdense que esto es lo importante, no esto Pelón